En esta sección les hablaré de algunas series, películas, dramas, libros, mangas, novelas y todo tipo de material relacionado al boy's love. Así que si no te gusta el género, por favor puedes abstenerte de ver. Estas pequeñas reseñas serán sin spoilers, con la intención de animar a las personas a revisar el material. At the End of the Road o Kukutayningo en coreano es un manga creado por Halibo, con 57 capítulos y 6 historias cortas. Inició el 12 de septiembre del 2016 y terminó el 8 de enero del 2018. La versión en inglés apareció el 9 de noviembre del 2016 y terminó el 29 de enero del 2018. Esta obra se puede encontrar en la plataforma Lessing. Y ahora puedes aprovechar y leer gratuitamente gracias al evento Woof, Wait Until Free, que te permite leer los capítulos a cada 12 horas. Aprovecha que es por tiempo limitado. Jun Temin es un chico que fue criado en un barrio muy pobre, donde su padre alcohólico golpeaba a su madre, y por causa de eso ella los abandonó. Él también sufría agresión por parte de él, pero Temin tuvo que afrontar la situación y buscaba medios para fortalecerse. En el camino conoció a un pequeño llamado Min Woojin, que también era maltratado por su madre y la primera vez que lo vio estaba en pésimas condiciones. Así que solo lo sostuvo entre sus brazos mientras le daba ánimos. Este chico siempre paraba a su lado, tenía apariencia débil y Temin intentaba enseñarle a protegerse, pero un día desapareció sin dejar rastro. Así como su padre, pero heredando su deuda y quedando completamente solo. Para salir de ese apuro, Jun Temin tuvo que trabajar hasta el cansancio, y cuando por fin había terminado con la deuda, ya estaba pensando en su futuro y lo mucho que quería poder estudiar. Es cuando sufre un accidente. El 9 de diciembre, un camión lo atropilla. Termina inconsciente por 3 meses y despierta en el cuerpo de otra persona, un joven llamado Han Xiong, a quien recuerda verlo en sus sueños ese mismo día del accidente, y que se rumoreaba había intentado suicidarse. Xiong parece vivir bien, una buena casa, unos padres preocupados y un hermano gemelo llamado Han Ji-u, aunque parece que no se llevan del todo bien. Es cuando encuentra en la casa una visita. Se trataba de nada más ni nada menos que Ming U-jin, que ahora llevaba el nombre de Ming Xiong, heredero de una gran compañía. Temin, en el cuerpo de Xiong, ingresa al colegio, pero ahí se da cuenta que Xiong en realidad sufría bullying por parte de sus compañeros a cargo de Han Je-ze. Sin embargo, como Temin estaba acostumbrado a ese ritmo de vida, y además era luchador de box, les hace pelea muchas veces. Tren Min-jun es amigo de Yu-jin, y al ver este cambio de personalidad por parte de Xiong, le da curiosidad y decide acercarse. Al lado de Ming-jun está siempre Yi-hun, amigos desde los 14 años. Más adelante también aparece otro personaje, llamado Yi-shu-hun. ¿Qué pasó con Yu-jin? ¿Qué le pasó realmente a Han Xiong? ¿Será que Temin logrará regresar a su cuerpo? ¿Cómo será la relación entre Yu-jin y Temin en esta situación? Para saber más, no olvides darle clic al link en la descripción y así apoyar a Halibo. Halibo nos cuenta que este fue su primer trabajo y que la historia no surgió como un BL inicialmente. Actualmente se publicaron cuatro volúmenes en físico de este manga al coreano. La primera publicación salió en noviembre del 2018 y la última en abril del 2019. La historia en sí no es complicada. Menciona algunos temas serios como suicidio, pero no lo muestra, solo lo menciona. Y violencia, para el desarrollo de la trama. Existe un lazo muy fuerte entre los personajes y uno se llega a encariñar con ellos. Sobre todo tras conocer sus pasados. Es recomendable para quien le guste este tipo de historias. Gracias por ver este video.